Sí, buenas tardes familia. Mira, aquí estamos en Lake Toho, en St. Cloud, mirando estos sand cranes. Hay dos aquí y hay dos acá. Me encanta vivir en la Florida. Ahora viene este y me va a atacar, tú verás. Y se nota cerca, es más. Aquí hay muchos peces, aquí hay alligators. Ah, mira, un alligator, no. Pensaba que sí, pero no. Mira qué es mi tío. Aquí hay mucha vida silvestre. Yo me encanta todo lo que hay aquí. Uy, te asustaste. I'm sorry. Mucha vida silvestre. Me encanta. Y miren la Florida. Aquí hay serpientes, aquí hay osos, aquí hay panteras, aquí hay cranes, aquí hay manatí, hay tiburones, hay alligators, american crocodiles, sí, hay de todo aquí. Bueno familia, espero que esto te haya gustado, que sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.